Música Vivir en el mundo Con canción Es lo que esperaba ensinar Su querido corazón Mi vida es tu vida Música Música Tú me haces sufrir Música 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 Tienes compasión, mi vida destruirá Amor de los dos, tú me haces sufrir a los dos, tú me tienes tu perdón Perdóname Mi Dios perdido Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor Quiero ser sufrido Perdóname 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 Perdóname